Hay una cierta nostalgia que está motivada por ciertos recuerdos de cierta vida que me tocó vivir a partir del año 1983 tenemos auspicio ustedes entenderán que es complicado hacer presentar un disco hay gente que cree que es lanzarlo pero no es así entonces la verdad es que el compromiso emocional es bastante grande y hay cosas que suceden a partir de esa emoción bueno, estábamos hablando de la nostalgia el pedagógico para mí ha sido una de las cosas más aromosas que me ha pasado en la vida ahí conocí mucha gente maravillosa con la cual todavía tengo alguna cercanía uno de los otros no tengo una cercanía pero en fin hay una historia común que nos conecta de manera increíblemente increíble ¿qué conceptos de traducción? y recuerdo que estaba un día que hicimos un tributo a Silvio Rodríguez un muchacho nuevo que está empezando en esto de la música estábamos haciendo un tributo a la casa de Alexis Benegas y nació un texto que posteriormente se convirtió en canción y en esa canción que se llama en blanco y en rojo hay una serie de personajes que nombro así que con mucho cariño a la generación del PEDA y muchos representantes de ella esta canción en blanco y en rojo 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 Recuerdos en blanco y en rojo Otoños raridos y hambrientos El viejo macul se abre lleno de hojas La lluvia incipiente me lleva a tu casa Es sábado Tendré que asumir esta soledad Después de un pasar absoluto en el ruido Guitarra sonando a las tres en el pedal ¿Quién vendrá a verme en serio y sabe a tu niño? Jamás nos perdimos aquel fuerte lazo Roberto se fue para Angol con familia Recuerdo un poema de Marco Hugueño Siguiendo en el paso habrá un gran concierto Este fin de semana La rosa presenta veneras en vivo A veces si hay tiempo Ya hablamos de entonces Y abunda la risa volviendo a ser niño A tiempo no sé qué será de papel Tal vez Salome se casó nuevamente Dicen que Paula y su voz emocionan Y a raros me llegan noticias del negro santa Salúdame a Andrés Si esta tarde no encuentras Al dulce David que pasó por la escuela La ley me inspira nobleza y sonrisa Abrazos a un jefe que está entre los libros de música Abraza a don Carlos que enseña leer esa gráfica Saluda a don Luis que nos hizo tan gratos los años Y un par de palabras al buen trado sur que alcanzó a codijarnos Recuerdas que entraron con furia Pateando las puertas y odiando Igual nos guardamos su cruel pesadilla Bailamos hermoso en mitad de la calle contentos Tendrá un buen sabor este vino inteneble Tendrá un colorcito de amor y hostal Hay una textura del río que me inunda Hay una canción de Valdivia en la lluvia Salúdame a Andrés Salúdame a Andrés Si esta tarde no encuentras Al dulce David que pasó por la escuela La ley me inspira nobleza y sonrisa Abrazos a un jefe que está entre los libros de música Abraza a don Carlos que enseña leer esa gráfica Saluda a don Luis que nos hizo tan gratos los años Y un par de palabras al buen trado sur que alcanzó a codijarnos Saludame a Andrés Saludame a Andrés Saludame a Andrés Saludame a Andrés